Hoy en Pregúntale a Carlos te voy a decir cómo es que tú le vas a sacar mejor uso a tu tiempo y en algún momento no sabes qué precio ponerle a tu producto. Hoy te voy a decir qué es lo que yo haría en tu caso y también cómo saber seleccionar productos para que se vean en ambos partes de la frontera. Y qué persona en los negocios no ha considerado tener un socio. Hoy te cuento si te conviene. Bienvenidos a otro episodio de Pregúntale a Carlos. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Saludos desde Cuernavaca, México. Hoy en Pregúntale a Carlos quiero hablar de un tema muy importante. Tu tiempo. El tiempo pasa así de rápido. ¿Y te ha pasado que comienzas un proyecto, un trabajo, algo nuevo, pero el tiempo no te rinde? O posiblemente piensas que estás marchando, andando a un ritmo de muy baja velocidad y quisieras que el tiempo avanzara muy rápido. Hoy quiero decirte un secreto. Personas me preguntan, Carlos, ¿cómo es que tú le haces con tu tiempo? Personas han de pensar que me la paso trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pero te digo algo. No. Ayer me la pasé en la alberca, hace unos cuantos días igual en la alberca. No significa que no trabajo, pero quiero compartir contigo el secreto. Y esto me costó mucho a mí aprenderlo. Cuando yo comencé en el negocio, yo lo quería hacer absolutamente todo. Yo tenía la mentalidad de que si yo no lo hacía, no estaba bien hecho. Tan pronto yo aprendí que el secreto del negocio es duplicarlo, por tal de que tú pongas uno y ese le dé vida a otra, y otro y otro, y vas creciendo. Y tu presencia no es obligada en tu negocio, ahora sí tú ya la hiciste. Pero me costó tiempo, porque posiblemente era mi ego, posiblemente era mi bebé, mi negocio, y no lo quería dejar ir. Pero tan pronto yo descubrí para qué yo soy bueno. La mayoría de las personas comienzan queriendo hacerlo todo, o posiblemente tú te encuentras como que quieres aprender a hacerlo todo, estás cometiendo un grave error. Hasta la fecha, yo sé para qué, hasta este momento, y nunca ha cambiado, yo sé para qué yo soy bueno. Yo no fui el mejor preparador de impuestos, pero yo sí fui el preparador de impuestos que sabía atraer a clientes. Soy fundador y inversionista en diferentes marcas, y yo no soy en el laboratorio, yo no estoy en el negocio, pero mi conocimiento de saber cómo atraer clientes es a lo que yo le dedico tiempo. Entonces, yo no quiero que tú malgastes tu tiempo, que tú te la pases picoteándole por allá y por acá, queriéndolo saber hacer todo, cuando tú tienes que enfocarte en lo que tú eres bueno. Posiblemente tú seas excelente, como la persona que administra las finanzas. Posiblemente tú seas excelente, como la persona de marketing. Posiblemente tú seas excelente si tienes un restaurante en la cocina. Yo no sé para qué tú seas bueno, pero tienes que identificar eso, que solamente tú tienes el sazón y dedicarle más tiempo. Hoy por hoy, yo le dedico tiempo a lo que a mí más me genera, y no son mis inversiones, no son X cosas, es asegurarme de que yo todos los días esté haciendo algo creativo, contenido, algo que contribuye, me llena. Para mí eso es lo que más me da. Sí me gusta ver los reportes al final del año de cómo van mis inversiones, pero también me fascina leer tus comentarios. También me fascina leer los testimonios de las personas que conozco de hace unos cuantos años. Comenzaron en un tianguis, siguieron mis pasos y hoy son dueños de bodegas en Los Ángeles. Hoy importan y exportan mercancía. Eso a mí me motiva. Así que identifica esas dos o tres cositas, cual tú solamente sabes hacer y hazlas al 100%. Vamos a la primera pregunta del día. Saul Lima nos pregunta, ¿cómo saber si el precio que asigné a mi producto es el adecuado? Excelente pregunta y muchas veces tenemos el temor. Estamos cobrando muy barato, estamos cobrando muy caro. Eso lo solucionas tan pronto tú hayas identificado tu nicho. El precio de un auto Rolls Royce, ¿es muy caro? Bueno, depende a quién se lo vas a vender. En Los Ángeles, California, un amigo se acaba de comprar una membresía en un plan de Jets. Jetsuit se llama la empresa. Él no se compró un avión, ahora compró lo como es dueño. Fractional Ownership. Tiene derecho a X cantidad de horas cada año para andar en un jet privado. Ahora, ¿es caro? Bueno, es caro para la persona que no tiene el dinero. Así que tú tienes que saber cuáles son los límites, cuáles son los gustos. Pensar cómo piensa tu nicho para que tú puedas identificar esa pregunta. Compara tu competencia. ¿Quién es tu competencia? ¿Le venden al mismo mercado o no le venden al mismo mercado? Recientemente hablé con una muchacha que abrió, tiene un negocio muy exitoso de productos naturales, pero cometió el error de abrir el mismo negocio en un barrio, en una pequeña ciudad de bajos recursos. Ahora, ¿qué tuvo que hacer? Bajar los precios. Porque no le pensó. Muchas veces nos aventamos por el entusiasmo, lo queremos hacer o lo voy a lanzar. No cometas ese error. Estudia tu mercado. Y aquí te va algo muy importante. Antes de yo seleccionar el producto, yo lo había dicho muchas veces, selecciono y verifico el nicho. Pero también, I review profitability. Yo no voy a vender, te voy a dar un ejemplo, tabletas, porque no hay ganancias. Yo no voy a vender accesorios de teléfonos móviles porque no hay ganancias. Tienes que vender muchos por tal de generar dinero. Y muchas veces no estudiamos el nicho o nos aventamos a vender un producto, pero el margen de ganancias de ese producto no existe. Así que asegúrate de seguir lo que te estoy diciendo para que no caigas en la trampa de tener mercancía que no se te va a vender o tener producto cual no te va a generar dinero. Cada contacto que tú tengas con un cliente te costó tiempo, recursos y no puedes tú perder ese dinero. No puedes tú perder ese tiempo. Así que nicho y profitability. Mercedes Vela nos pregunta, ¿qué factores debo considerar a la hora de elegir un socio inversionista? Yo tenía la mentalidad por gran parte de mis primeros años de vida empresarial de que los socios son malos, de que inversionistas no son buenos. Y mira, a veces estoy en conflicto con esto. Yo no soy de las personas que quiero regalar parte de mi negocio, pero si lo voy a hacer es porque me voy a unir con alguien que me va a beneficiar. Yo el año pasado invertí en un proyecto con dos personas, una persona que tenía mucho conocimiento en la distribución de productos internacionalmente y un socio que tenía conocimiento sobre cómo mover dinero electrónicamente en línea. Con mucho gusto me asocié con ellos porque tenían un conocimiento que yo apreciaba y yo necesitaba. Así que tú tienes que identificar, ¿por qué me voy a asociar con ellos? ¿Quién me van a dar? ¿Me voy a beneficiar? Y a lo largo igual me van a beneficiar. Caes o cometes un error cuando tú solamente lo estás haciendo por tal de agarrar el dinero. Porque el dinero sobra. Y si yo voy a recibir el dinero por medio de un contrato a plazo o sea lo que sea, pues mejor que caiga de una persona que me pueda beneficiar a mi negocio. No nomás sea un prestamista. Y también tienes tú que identificar, ¿va a ser un inversionista o va a ser un socio? Un inversionista lo considero, está aquí y mañana no. Un socio es como una persona que van a estar juntos por mucho, mucho más tiempo y tiene el deseo de ver tu negocio crecer. Los inversionistas nos gusta ver crecer el dinero. Pero un socio también le gusta ver crecer el dinero, pero posiblemente también tenga el deseo de ver tu bebé, tu negocio y llegar a un próximo nivel. Así que explora lo que te acabo de decir y espero que no regales tu negocio simplemente por tal de obtener dinero. Vamos a la siguiente pregunta. Luis Cepeda nos pregunta, ¿cómo saber si mi producto califica para venderse en ambos lados de la frontera? Nicho, 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 nicho. Tienes que estudiar el nicho. Tienes que saber cómo es que piensa la gente. Te voy a dar un consejo muy importante. Actualmente, entre más americanizado esté tu producto, en ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos o México, te lo van a comprar. Y cometemos el error en Estados Unidos querer venderle al mexicano. Y en México cometemos el error de pensar de que no nos van a querer pagar el precio si no es de marca Tommy, si no es de la marca Natica. Hoy por hoy, a través de Instagram, puedes tú posicionar tus productos, tus servicios, cualquier tipo de producto y venderlo a un nivel superior sin tener que tener el respaldo de la gran marca. Pero tienes que saber a quién estás dirigiendo tu mensaje. Si yo estuviera comenzando, lanzando un proyecto, un producto, algo, yo comenzara. Tu primer dólar siempre va a caer en Estados Unidos. Lo que se vende en Estados Unidos se va a vender en México. Pero tiene que ser americanizado. Si no es americanizado en México, tristemente la gente te va a decir, no, no lo quiero. Así que comienza a darle ese look. Recientemente mire la cuenta de una cuenta de Instagram de una persona que yo conozco. Tiene un nombre muy americanizado para sus productos, pero todas las imágenes que tiene, todas las imágenes que tiene son de muchachas mexicanas. Ahora, yo soy Carlos Marqués, tengo el nopal en la frente, soy mexicano y no estoy diciendo de que los mexicanos no vamos a vender productos, pero entiende que el racismo existe. Pregúntale a Donald Trump y vamos viendo compañías mexicanas. ¿Por qué es que los comerciales la mayoría de las veces, bueno, no se ven a típica mexicana? Porque la gente está acostumbrada a ver ciertas cosas y espera ver ciertas cosas. Así que asegúrate de no caer en ese rinconcito, de solamente pensar como la gente que te rodea. Te comparto otra historia de éxito. Una familia tiene una empresa donde fabrican ropa. Y recuerdo cuando los conocí, solamente le vendían a un segmento de la población a las comadres. Y les iba muy bien. Pero el problema con las comadres es de que devaluaban su producto. Devaluaban su producto porque no querían pagarles lo que realmente valía el producto. Pero tan pronto se les prendió el foco de dirigirse a un mercado superior. ¿Sabes qué descubrieron? Que el mercado superior le va a comprar el producto y las comadres le iban a seguir comprando el producto. Mira, a lo mejor te me ofendes con lo que te voy a decir, pero no es mi intención. Si tú le vendes al rico, el pobre siempre te va a comprar. Pero si tú le vendes al pobre, el rico no te va a comprar. Suena feo, pero es la verdad. Yo no sé tú, pero a mí me gusta bastante compartir conocimiento y leer tus preguntas. Por favor, aquí en este mismo video, voy a estar grabando otro en los próximos días. En este mismo video, deja todos tus preguntas y estaré seleccionando tres a cuatro preguntas para responder hacia ti. Y también comparte, 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 comparte esos videos porque me hacen muy, muy feliz. Y para quienes los den en YouTube, ya casi llegamos a los 10,000 subscribers. Y mi mamá me hizo una promesa. Hijo, tan pronto tú tengas 10,000 subscribers, yo voy a grabar un video contigo. Yo y mi mamá, a ver si nos alagramos del chongo, porque tenemos una relación media-media. Bueno, no te vayas a perder este episodio de Pregunta a la Carlos. Y aquí te espero para el próximo. Música Música Gracias por ver el video.